Música Estás acabando, Denisley Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Óyeme, de aquí para Hollywood. Tremenda presentación a este segmento de tecnología que cada vez se hace tan importante y tan popular en la Bahía de Tampa. No, le agradezco a los editores aquí que fueron misión, realmente. No, no, usted se lo merece. Las personas inteligentes se merecen eso y muchísimo más. Y gracias a ti, todo esto funciona acá porque aquí todo es electrónico, así que si no fuera por ti, no estuviéramos nosotros acá operando como es debido. La parte electrónica, sí, pero gracias a todos ustedes que son un equipo. Son un equipo, exacto, pero bueno, tú eres gran parte de ese equipo. Así que bueno, amigos, como siempre, vamos hoy a hablar acerca de temas interesantes que ustedes nos envían a través de info.buenosdieslatino.com. Una vez más, hacemos énfasis en que nos envíen ahí sus cartas, fotos de cumpleaños, sus inquietudes para problemas de tecnología que discutimos con Dennis. Así que la dirección está en la pantalla, info.buenosdieslatino.com. Envíen sus preguntas ahí y Dennis, con muchísimo gusto, los martes se las va a aclarar. Y hoy tengo una que se nos quedó pendiente de la última vez que tú me dijiste que era sumamente importante y es, ¿qué hacer cuando no se puede borrar un archivo porque está siendo usado por Windows? ¿Sabes que uno está tratando de borrar algo y te dice, no lo puedes borrar en este momento porque Windows lo está usando? ¿Qué quiere decir eso y qué podemos hacer? Bueno, existen muchas cosas por las que tú no puedes borrar una carpeta en Windows. En Windows o Mac, en cualquier sistema operativo. Por lo general, cuando tú no puedes borrar una carpeta en Windows, es porque está siendo usada por un virus, estás infestado, ¿entiendes? O también, o sea, cuando un virus está trabajando, está dejando un temporal en esa carpeta que no permite borrarlo porque es la manera que tiene de ejecutarse y estar haciendo la acción que está en ese momento actuando en tu computadora. Y también cuando una carpeta no puede ser borrada o eliminada es porque no tiene los permisos adecuados para tú poderlo hacer. Si esa carpeta la importaste de un pendrive o un disco duro de otra persona y esa persona le dio permisos solamente de lectura y no de escritura, nosotros cuando vayamos a borrar pensamos que es porque la computadora tiene virus, porque se nos dañó el disco duro, por muchas razones, y no nos dimos cuenta que fue que la importamos de otra fuente o la descargamos de Internet. Por lo general, eso es por el cual nosotros no podemos borrar una carpeta en Windows. Y hay que recurrir a los programas especializados o hay muchas maneras manuales para el usuario común, como por ejemplo, apagamos nuestra computadora, cuando la encendemos le damos a la tecla F8 varias veces. ¿Para qué? Para que la computadora aparezca en un fondo negro con muchas letras en blanca y una va a decir Save Mode, o sea, arrancar en modo seguro. Nosotros le damos a Save Mode y la computadora va a levantar simplemente los recursos que él necesita para que se vean. Y de esa manera es posible, si es un virus por el cual tú no puedes borrar esa carpeta, ella, como no se esté ejecutando porque está en modo seguro, la computadora te da el acceso para poder eliminar esa carpeta. ¿Pero es posible también que no sea un virus? ¿O sea, que sea otro problema el que esté obstaculizando que no puedas borrar esa carpeta por otra razón? 90% de las veces es un virus. Y lo que te explicaba es porque la importamos de un lugar donde solamente tiene permisos de lectura y no de escritura, porque si nosotros mismos la creamos en Windows, nosotros le dimos todos los derechos de leer, escribir y borrar. Ahora, también puede ser el disco duro que tenga algún problema. Recuerda que los discos duros de disco, que es muy importante hablar de eso, creo que debemos hacer un segmento sobre diferencia entre disco duro regular y disco duro sólido. Eso beneficia en rendimiento, en calentamiento de una computadora. Ahora, si es un disco magnético, o sea, de disco, recuerda que la información se graba a través de impulsos magnéticos y estamos escribiendo sobre un metal nuestra información. ¿Qué pasa? Cuando un cuadrante de ese disco se daña y casualmente la carpeta estaba ahí y queremos eliminarla, muchas veces te da esos errores. Pero bueno, ya sos a nivel avanzado. Pienso que si arrancaste con ese tip que di, que tú reinicias la computadora, la empiezas en modo seguro, no la puedes eliminar, no es un virus. Ya es un problema técnico y te recomiendo que la manden a un servicio especializado y así... O que te llamen a ti para... O que me llamen para yo más o menos ver qué es lo que está pasando y darle una orientación a seguir. Aparentemente es un problema bastante común porque si alguien se tomó el tiempo de... Súper, súper, súper común. Sí, de escribirnos es porque parece que te ocurre muy a menudo. Otro problema que también nos está llegando acá, que el público quiere que te preguntemos, es qué hacer cuando, por ejemplo, uno va a apagar la computadora, pero dice que hay varios programas que están siendo usados. Se debe de, dice esto, si la borras ahora vas a perder toda la información o simplemente tienes que esperar a que estos programas... Y hay veces que uno está apurado, uno no tiene el tiempo para... ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Por lo general, cuando nosotros estamos haciendo cualquier... Estamos ejecutando algo en nuestra computadora, abrimos una carpeta, abrimos un programa y le damos cerrar, muchas veces no se cierran, se quedan loading, o sea, se quedan frisados, se quedan cargándose en el sistema operativo y cuando nosotros vamos a apagar la computadora, él te está dando una advertencia, eso es una defensa que tiene Windows para que no se te dañe un archivo. Porque, por ejemplo, si tú estás ejecutando un documento en Office y le diste apagar, no te diste cuenta de que está ahí abajo, si no le diste salvar a ese documento, Windows, pues defensa como para que no se dañe ese documento, te dice, mira, no podemos apagar porque hay este proceso, este proceso, este proceso. Ahora, hay que leer bien cuáles son los procesos que están en ejecución en ese momento y si realmente no nos interesa, podemos apagarla, forzarla, te da la opción, dice forzar a apagar o apagar, o cancelar, perdón, le da forzar a apagar. Pero cuando uno ve la palabra forzar, uno como se asusta, dice, bueno, si esfuerzo la computadora a hacer algo, a lo mejor tú le vas a dañar algo, no importa. Sí, sí la dañas, sí la dañas. ¿Por qué? Porque cuando, no es la computadora lo que vas a dañar, lo que va a dañar es la carpeta o el programa que se esté ejecutando en ese momento. Sí lo puedes dañar, definitivamente sí, porque eliminas la dirección entre la ejecución, la dirección que tú estás visualizando y el programa entre sí. Elimines, corta esa, es una carretera, la dañanza. Claro. Y la última pregunta que tengo para ti en esta mañana es, ¿qué hacer cuando esto te dice que tienes diferentes updates, que la computadora te dice que tienes varios updates? ¿Se pueden ignorar? ¿Hay que darle updates? ¿Hay que mantener la computadora al día con todas estas cosas? ¿O son virus que están quizás tratando de entrar a nuestra computadora? ¿Qué hacemos cuando aparecen las advertencias de updates? Las actualizaciones en un sistema operativo es imprescindible, porque es el mantenimiento que Microsoft le va dando a su sistema operativo, porque van, como hemos hablado en varias ocasiones, van reparando problemas que se crearon nativos con Windows, va haciendo patches, es como cubriendo espacios donde él tuvo una falla, porque los usuarios comunes mandan reportes de muchos problemas. Muchas veces cuando apagamos un programa o cerramos cualquier cosa en Windows, nos sale un cartel que dice enviar a Microsoft o ignorar. Ese detalle que enviar a Microsoft, cuando hay muchos millones de usuarios, envían esa información, ellos sacan una estadística, que son los errores que están más comunes, que están viniendo de Windows, ellos reparan, y ¿cómo reparan eso? Ellos no pueden ir puerta por puerta e instalarte Windows, simplemente mandan una actualización con ese arreglo específico que son las actualizaciones. Sí recomiendo que actualizar un sistema operativo es casi imprescindible, es como nosotros bañarnos, es como nosotros mantener nuestro carro, ¿para qué? Para que todo siga corriendo al máximo como tal. Ahora, ojo, muy importante, si tenemos que ver de dónde viene la actualización, porque si no leemos bien, nos luce como la pantalla de actualización de Windows, pero realmente muchas veces es un virus. Y si le damos a actualizar, lo que estamos es instalando un virus, por lo general. No recomiendo, cuando te sale una pantalla grande en medio del screen que te dice actualizar, escanear, tienes tantos virus, por favor, dale clic aquí para limpiar, no hagan eso, no hagan eso porque están aceptando instalar de terceros programas que son espías. Los auténticos, las actualizaciones auténticas, ¿dónde aparecen? ¿Como en la parte de abajo de la pantalla, en la derecha? Ok, te sale a la derecha, pero mi recomendación es que lo hagan de forma manual. Vamos a inicio, buscamos, cuando le damos a All Programs, te va a salir Window Update. Dale clic ahí, porque tú estás haciendo lo manual, tú sabes lo que estás haciendo. Y así tú tienes el control de las actualizaciones. ¿Por qué? Y así tú estás actualizando cuando tú quieres, no cuando la computadora quiere que tú lo hagas. Si la computadora te está dando una advertencia de actualización, simplemente ignóralo. Pero no la actualización, sino ignora ese cartel que te salió, ve a Inicio, ve a All Programs, busca Window Update, dale clic ahí y vas a seguir los pasos, porque ahí estás haciéndolo tú y sabes lo que estás haciendo. Perfecto, me parece una excelente idea, porque yo mismo no lo conocía, hay muchas personas, a veces que se desesperan porque tienen que terminar o tienen que cerrar su computadora, si es una laptop, o irse de su trabajo y la computadora no quiera pagar porque tiene que terminar de instalar todas estas actualizaciones que a veces que demoran 10, 15 minutos o mucho más. Es por eso que te decía, que es necesario hacer un segmento sobre discos duros, porque estamos acostumbrados a los discos duros convencionales, los de plato, y la velocidad de escritura y de lectura no es la misma que un disco sólido. Y es por eso que se te queda frisado a Windows dando actualización a actualización. Cuando eso te ocurre muchas veces, te sale la pantalla ahí dando vuelta, por lo general, tu discos duros ya tiene problemas. Bueno, te nos está acabando el tiempo una vez más. ¿Cuál es el teléfono tuyo para que las personas te llamen directamente, Denis? 813-444-0110. 813-444-0110. 813-444-0110. Llame o te pueden visitar allá en Bravo Supermarket, esto es en Gilbori Lois. Ahí está, tienes una de tus oficinas. Y bueno, pues nosotros amigos tenemos que irnos a una pausa, pero ya se prepara Norman Sánchez para traernos las últimas noticias aquí en Buenos Días Latino. Así que ya volvemos con mucho más. No se vayan.